Muy buenos días queridos amigos, les saludo con mucho gusto como siempre con un día más de información con todo gusto para usted y bueno pues por supuesto nos estaremos uniendo a la señal de 1420 unos instantes más para que podamos difundir este espacio informativo. Tengo un resumen de lo más importante que ha estado aconteciendo aquí en la región fronteriza y por supuesto también estamos listos con las efemérides, entrevistas, tema del congreso, allá un zafarrancho por cierto en la aprobación del incremento de impuestos para el agua. Le tendré toda la información en unos instantes más mientras lo dejo con el mensaje.